Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información. Hey, también estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24. Bueno, muy amable, gracias. Ah, mira, aquí me falta esto, mi querido perro. Nada más y nada menos, nada más, pecata a minutos y dice, bueno, qué bien veo aquí. Mira, pues nos faltaba lo más importante, ¿verdad? Gracias, como siempre, por seguir con nosotros aquí en Radar News, en este radar electoral, en el municipio de Corregidora, municipio conurbado. Un municipio, además, con una problemática particular en diferentes temas, salud, seguridad, educación, infraestructura, servicios públicos municipales. Es el municipio de los municipios en la zona metropolitana de Querétaro, con mayor crecimiento social, con mayor crecimiento poblacional. Pero al mismo tiempo, también ha sido ubicado como un municipio, pues en un desarrollo económico, también significativo, importante en el estado de Querétaro. Está en este momento y en esta mañana con nosotros aquí en Radar News, en esta primera emisión. Y le agradezco mucho a Javier Navarrete. Él es candidato del Partido Verde Ecologista de México, justamente a la presidencia municipal de Corregidora. Javier, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Aurelio. Muchísimas gracias por invitarme. Creo que el agradecido... Creo que tiene que acercarse ahí, mire, ándele. El agradecido soy yo, Aurelio. A la orden. Aquí estamos a la orden. A la orden. Gracias, don Javier. ¿Cómo está el panorama? ¿Cómo se ven las cosas desde el Partido Verde Ecologista de México, ahí en el municipio de Corregidora? Estamos a 25 días del proceso electoral, don Javier. 25 días que resumen tres años de trabajo, estar al pendiente con la gente, formulando ahí las necesidades del municipio de Corregidora, viendo qué es lo que necesita, que al final del día, la vez pasada me fui como candidato independiente y ya traíamos un panorama. Al día de hoy, venimos aterrizando muchos proyectos y viendo esas áreas de oportunidad. ¿Cuál es la diferencia entre ser candidato de un partido político como el Partido Verde Ecologista de México y ser candidato independiente en un contorno o contexto como el que vive Querétaro? Candidato independiente tuvimos mucha respuesta de la gente. Sí, hicimos una estructura muy sólida con diferentes actores políticos que emanaban de las diferentes ideologías políticas. Se hizo en el contexto de ir con el ciudadano, representando al ciudadano, igual que como se hace en los partidos, pero le falta todavía ese impulso para poder estar como... Para incidir realmente en la preferencia político-electoral. ¿Qué necesita hoy Corregidora? ¿Cuáles son las grandes demandas, las grandes exigencias, don Javier Navarrete? Nosotros hemos venido recorriendo Corregidora 62 seccionales. Nos damos cuenta que lo que nosotros queremos es desarrollar la economía local. Ver esa necesidad del ciudadano que es latente en los hogares, que falta el recurso para poder mantener bien a nuestras personas. ¿Le falta presupuesto a Corregidora? Presupuesto es suficiente. Lo que falta es el presupuesto en los hogares. Eso es donde nosotros tenemos que ya empezar a hacer esos proyectos de desarrollo económico local para que las familias puedan tener ese acceso. ¿Y cómo le va a hacer para llevarlo a los hogares? Nosotros hoy queremos implementar el tema de cooperativismo en Corregidora, un modelo económico muy noble. Gracias. Un modelo económico muy noble que cabe para todos los sectores, tanto para las personas de la tercera edad, para los jóvenes, para el deporte. Y hoy nosotros queremos organizar al ciudadano, poderlos constituir y en su momento poderle invertir para que nuestra gente pueda producir y que así podamos hacer un municipio rico. O sea, ¿sería una administración municipal con una visión de cooperativo? Así es. Sería punta de lanza para nosotros, para poder hacer que el municipio crezca. Nosotros ya no le apostamos a que la gente esté esperando una despensa, un calentador, que la verdad para nosotros no resuelve nada. Sí, sí, sí. La gente sigue con la necesidad en la cena. Nosotros no queremos ser el candidato de siempre de te voy a hacer tu calle, tu banqueta, cuando yo sé que estando en la administración pública esa es mi obligación. Hoy queremos ver de la puerta hacia adentro de los hogares que nuestra gente tenga con qué comer, con qué mandar a los hijos a la escuela. Te va a parecer burdo, pero en Corregidor hay hogares que les cuesta trabajo un litro de leche en la noche para los niños. Y en la mañana están bien preocupados. Esa gente muy pobre, muy, muy pobre. La verdad es que de repente el tema de los salarios no nos alcanza. Y ya trabaja la mamá, trabaja el papá y no alcanza. ¿Y cómo le van a hacer para la reactivación económica desde la perspectiva del municipio de Corregidora? Digamos, con lo que realmente puede producir Corregidora, don Javier. Nosotros queremos que lo que Corregidora consuma, Corregidora lo produzca. Hacer que nuestra gente, a través de las mismas cooperativas, esté produciendo lo que Corregidora necesita. No tenemos por qué estar trayendo, por ejemplo, de otros lados huevo cuando lo podemos producir aquí. Es una economía local. Así es. Una economía local. Una especie de canasta básica de cooperativas. ¿Y qué piensa usted del libre mercado? ¿Qué piensa usted, por ejemplo, de la economía, de la libre competencia, la cercanía con la capital del Estado, incluso con otros estados del país? ¿Qué piensa? Y ahí está Corregidora. ¿Qué hay que hacer ahí? La verdad es que al final del día siempre tienes que convivir, tienes que estar participando tanto con los vecinos, tanto como con el Estado. Al final nosotros también pensamos en el tema de poder hacer una central de abastos. También tenemos que activar en su momento la economía entre empresarios, entre nuestra gente. Hacer un equilibrio. Yo les decía, hay que hacer que el que tiene tenga más y el que no tiene que por lo menos tenga. Sí, claro. Equilibrar un poquito las diferencias sociales. Eso es lo que nos interesa. Hoy vemos un Corregidora que está creciendo, ya no es el pueblito de antes. Hoy tenemos, por un lado, crecimiento de plazas, fraccionamientos, pero por otro lado, colonias populares, mismo cabecera, que como que se van separando, ¿no? En un tema de nivel adquisitivo y la verdad es que tenemos que equilibrar esa parte. Correcto. Tenemos que hacer eso. Esa es la propuesta. Y antes, debía haber además preguntado quién era Javier Navarrete, pero ahorita me contesta don Javier Navarrete, pero que nos diga, en esa misma perspectiva del Partido Verde Ecologista de México, ¿cuál es la propuesta ambiental? ¿Cuál es la propuesta ecológica? ¿Cuál es la propuesta del Partido Verde en esencia, en estricto sentido, para Corregidora que ustedes representan, don Javier Navarrete? Nosotros queremos ir por el tema de implantar plantas tratadoras de agua. Queremos meternos en el tema del rescate del río del pueblito. Esos son los temas primordiales que a nosotros nos interesa. Vengo con el compromiso ambiental con el Partido Verde y también nos vamos a sujetar en ese sentido. La verdad es que hoy haciendo esa mancuerna con Ricardo Estudio que nos dio esa oportunidad, estamos haciendo un trabajo que a la ciudadanía le está gustando. Hemos entrado en zonas de clúster donde antes no nos percibían. Ahorita estamos siendo bien aceptados. Se está notando, se está notando más la presencia del Partido Verde. Ahora, el Partido Verde va entre Morena y hoy por hoy lo que significa la Cuarta Transformación. ¿Usted también le entra por ese lado? La Cuarta Transformación. Yo me quiero enfocar más al tema del municipio. Sus necesidades primordiales. Tenemos que ir para que nuestra gente produzca en el tema de no darle el pescado, enseñarlo a pescar. Yo decía, no tenemos por qué enseñar a pescar a nuestra gente, hay que darle el recurso. Claro. Para que podamos entrar a otros esquemas, primero tenemos que saber que nuestro municipio está bien y saber cuáles son sus necesidades. Echarlos, echar a andar y después poder pensar en qué otros esquemas podemos entrar. Bueno, bueno, en esa misma perspectiva ahora sí le preguntaría, ¿Quién es Javier Navarrete? Lo conocemos en el ambiente político, incluso ha tenido ya cargos de representación, ha sido regidor. Pero le pregunto, ¿Quién es Javier Navarrete y por qué quiere gobernar corregidora? Javier Navarrete es una persona originaria de corregidora, me creí en Santa Bárbara, popular. Estudié administración en el TEC regional y tenemos 15 años en el tema político. ¿Por qué queremos estar? ¿Por qué quiero servir? Hemos venido sirviendo a nuestra gente y hoy hace falta implementar sistemas donde podamos hacer una igualdad o podamos poner un equilibrio económico en el municipio. Eso es lo que nosotros queremos. El reto es el desarrollo, lograr un desarrollo económico equilibrado. Así es, eso es lo que nosotros... Ahora, usted fue regidor. Así es. Y fue regidor en la administración municipal de Carmelo Mendieta. Así es. Una administración de no buena reputación, incluso señalada por casos de corrupción. Más que nada muy criticada. Sí. O sea, la verdad... ¿Qué papel jugó usted en ese entonces? Siempre pendiente de que la gente estuviera. Muy orgulloso de que siempre estuve apoyando a la gente. Hay lugares donde me dicen, licenciado, muchísimas gracias. ¿En qué le podemos ayudar? ¿Por qué? Porque han criticado un poquito más en el tema de esa administración donde nosotros condonamos el... A través de un programa de economía familiar, condonamos el predial. Que llegó otra administración y se los subió al triple y ni siquiera... Y nadie dijo nada de la gente. Nosotros teníamos licencia cero pesos. Cambiamos el... En la época de Carmelo Mendieta. En la época... Usted era regidor del PRI, entonces. El PRI, exactamente. Nosotros en ese... Se decretó la reserva ecológica. Todos de repente hablan o critican a lo que es la gente del pueblo. Nosotros... Le preguntaba a muchos, oye, ¿por qué después llegaron, te subieron la licencia de funcionamiento y no dijiste nada? Sí, sí, sí. ¿Por qué te cobraron el predial y no dijiste nada? Sí, sí, sí. Pero esa administración se dedicó a de... No, es que miren, los de atrás hicieron. Y mientras no veíamos una administración trabajando bien. Y se le han dedicado a la fecha, nueve años después, a decir, no, es que Carmen... Todas terminan diciendo que esa administración, que le estuvimos ayudando a la gente, que nosotros teníamos ahí el programa para la gente que tuviera un deceso, le ayudábamos en temas de poderle dar un funeral. Entonces, había muchísimos apoyos. Y de eso, Aurelio, nadie habló. Nadie habló. ¿Qué pasó, don Javier Navarrete, en el PRI para que hoy esté o sea postulado usted por el Partido Verde Ecologista de México, incluso contrario a una fuerza política como la que representó en su tiempo el PRI? Llegan momentos que sigues creciendo. Y cuando ya no se te permite, uno tiene el derecho de decir hasta aquí. Con todo y que te pones la camisa, porque yo cuando me pongo a trabajar con alguien es de... Con todo. Sí, sí. Traía muy puesta la camisa del PRI. Pero llega un momento que ya no te quieren dar desarrollo. Ya no te permiten el desarrollo. Entonces... ¿Los mismos dirigentes del PRI? La verdad es que todas las instituciones son muy... ¿Renunció al PRI? Sí. ¿Se afilió al Partido Verde? Sí, también estamos afiliados. ¿Hace cuántos años se afilió al Partido Verde? No, ahorita nos acabamos de afiliar. Recién, recién. Hacemos este... ¿Cuántas veces fue regidor, don Javier? Solo una vez. Solo una vez. Solo esa experiencia como regidor. Solo esa experiencia y la verdad es que fue muy buena. Entonces, es que nosotros del PRI lo dejamos atrás precisamente en ese sentido, de querer seguir creciendo, querer seguir trabajando por la gente. Ya no veíamos ese desarrollo. Hicimos el proyecto independiente donde juntamos un muy buen número de habitantes. Nos estuvimos en ese proyecto. Y para mí es... Si te caes una vez, te levantas. Si te caes otra, te levantas. Hay que seguirle, hay que seguirle. Hoy que el Partido Verde nos da esta oportunidad, la gente nos ve bien. El Partido Verde es un partido fresco, junto con la estructura que nosotros hemos venido consolidando, con el ciudadano, con la gente que hemos gestionado, nos está yendo muy bien. ¿Quiénes van en la fórmula de regidores? La fórmula de regidores, ciudadanos comunes. Ciudadanos 3, 3... ¿Usted no está en la fórmula? ¿Vale? ¿Usted no va en la fórmula también de regidores? Sí. ¿En qué lugar vas? En la segunda. En segunda. O sea, que puede y tiene posibilidades de ser regidor. Pues la verdad es que ya nada más, digo, en estos tiempos, con tantos partidos, solamente entra uno. Un regidor. O sea, solamente entra uno. ¿Y en primer lugar quién va? ¿Quién va en primer lugar? Va a mi esposa. A su esposa. Ajá. ¿Y su esposa a qué se dedica? ¿Tu esposa? Pues la verdad es la persona ama de casa, tiene ahí el contacto con la gente de Santa Bárbara. Es una persona... ¿Ella es del Verde o del PRI? No, ella no está afiliada. No está afiliada. ¿Y usted en segundo lugar? Así es. ¿Y en tercero? En tercero, no recuerdo quién. No recuerdo. Bueno, y le pregunto también sobre esto. ¿Cuánto es el presupuesto de corregidora hoy por hoy? Aproximado a 1.400 millones de pesos. 1.400. ¿A su juicio están bien utilizados o no? Pues yo creo que cada quien sabe cómo hacer las cosas. Yo las voy a hacer diferente. Y la verdad es que no me gusta tanto criticar el pasado. Me gusta más el tema de ser propositivo. Bueno, ayer en corregidora se sumaron liderazgos de Morena y del PRI a la propuesta de Roberto Sosa y de Mauricio Curi. ¿Qué opinión le merece esto? Pues que cada quien tiene sus propias decisiones y si se les hace bien el estar en ese proyecto. Y no era cualquier cosa porque entiendo yo, mire, estaba Janet López Moreno y Monserrat González. Era presidente del Comité Municipal del PRI y también la candidata o quien se decía iba a ser originalmente candidata de Morena a la presidencia municipal de corregidora. ¿No significa? ¿No representa nada eso? Todos son movimientos, Aurelio. Al final del día cada quien tiene su trabajo. La ciudadanía es la que va a decidir. Y si ellos deciden que es el proyecto de Roberto el adecuado, pues está bien. Bueno, ¿cuánto gana un regidor en corregidora? Me preguntan. Ahorita lo desconozco. ¿No sabe? No sabe cuánto gana un regidor. Y bueno, estamos bien. Muy amable. Gracias. Tiene un minuto. Ahí están las cámaras. Esa es la de usted, don Javier Navarrete. Es candidato del Partido Verde Ecologista de México a la presidencia municipal de corregidora para convocar a los ciudadanos. Estamos a 25 días del proceso electoral. ¿Por qué habría que votar por Javier Navarrete ahí en corregidora? ¿Por qué? ¿Por qué te pido que creas en el proyecto del Verde Ecologista de Javier, el proyecto de Javier Navarrete? Porque a nosotros sí nos interesa el tema de que tengamos una mejor economía. Yo sí te pido que nos des esa oportunidad de hacer de un municipio como corregidora un municipio de igualdad y de crecimiento económico. Ya no es estar estirando la mano. Ya hay que darle ese desarrollo económico a las familias. Hay que hacer que los empresarios también podamos tener ese equilibrio. Que vengan a invertir a corregidora, pero podamos hacer que nuestro municipio cada vez vaya a crecer. Mauricio Curi fue un buen presidente, un mal presidente de corregidora. A mí se me hace una persona que hizo bien su trabajo y que hoy está buscando. Hoy Asturillo es regidor, ¿no? En corregidora. Así es. Hoy es regidor por el Partido Verde Ecologista allá en el municipio de corregidora. Es el dirigente estatal, por cierto, del Partido Verde Ecologista. Cátia Reséndiz, la candidata a la gubernatura, me parece que ha posicionado temas, temas importantes, interesantes, hoy por hoy para los diferentes municipios y también para el gobierno del estado. Así que, economía local, además de una propuesta cooperativa, obviamente, de lo que tiene que ver con la estructura económica del municipio de corregidora. Y, bueno, genera una central de abastos, plantas tratadoras de agua y el rescate del río El Pueblito, como los temas básicos, fundamentales, principales, que encabeza Javier Navarrete a 25 días del proceso electoral. Gracias, don Javier. ¿Quiere agregar algo finalmente? No, muchísimas gracias, todo está muy bien. Como siempre a la orden, señor. Qué amable eres. Que tenga buenos días, igualmente, muy amable. Gracias. Son las 8 de la mañana con un minuto. Hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida con más aquí en Radar News en esta primera emisión. Si es que llega, no sé si ya llegó o no ha llegado, Saúl Morales, que es candidato también a la presidencia municipal de corregidora por forma independiente. Independiente, una propuesta con la que vamos a conocer también más a detalle regresando de la pausa. Su opinión siempre, su opinión siempre la más importante. A las 8 con 1, pausa y volvemos enseguida con más. El acontecer de nuestra ciudad... Querétaro 24-7, 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas. visita a sus